Tú, que como que yo les conozco, que eres grande y pequeño El que cuida de mis sueños, soy un guardián de mis momentos Tú y si les vienes truando, por el tiempo a tiempo Y me empujé en mi desierto, mi calmo y tú en el cielo Y en el agua llaman fuego, en el agua y en el abuelo En la letra de mil versos, mi creador y tú, mi dueño No puedo escapar de tu pensamiento, de tu fiel momento Y es que no te leo, ya te leo, es que no te siento, pero estás tratando Yo soy tu presencia, yo soy tu culpa, cada una llena Te leo a mirar, me quiero esperar, y aunque pase el tiempo Me veo y te veo, me veo y te veo Tú, en el edad de mil recuerdos, en el futuro de mis sueños En el agua y en el cielo, en el agua llena el cuerpo En la brisa de los campos, en la fuerza del robrero Tú, en el fruto del trabar, en la patria de mis sueños No puedo escapar de tu pensamiento, de tu fiel momento Y es que no te leo, ya te leo, es que no te siento, pero estás tratando Y pues que tu presencia, cuando el sur se oculta y la luta llega Te leo a mirar, me quiero esperar, y aunque pase el tiempo Me veo y te veo